1, cha cha cha, 2, cha cha cha, 3, sucekyu, tap, cha cha cha, 1, 2, 3, va, y 1, cha cha cha, Dos, cha 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 Tres, cha 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 Viejito, un, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Cinco, deslizo, bailo Cha cha cha, dos, cha 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 Tres, hacia atrás, cancho Y, un, dos, tres Uno, dos Tres, cuatro Cinco Y, uno, dos Tres, cuatro Y, bailo Eso es, ahora para el otro lado Siete, ocho Uno, cha 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 Dos, cha 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 Tres, sus, sus Y, uno, dos Tres, fácil Y, uno, cha 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 Dos, cha 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 Tres, cha 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 Viejito, un, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bailo, cha 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 Dos, tres, hacia atrás Tres, un, dos Ganchos Y, uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Y, dos Tres Cuatro Cha 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 Pam Cha 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 Vale, con música verified Un, dos Que tal Y, uno, dos Y, uno, uno Se, uno, de Tres Y, uno, dos Y, dos ¡Gracias! ¡Gracias!